Hola, hoy traigo una receta de aprovechamiento. Aquí tengo cola y patata, que me sobró, que hice cocida, y me sobró. Bueno, luego así pues no está tan apetecible. La cogemos y la trinchamos. Más o menos es como el trinchar de la cerdaña, pero a mi manera, vamos. Que no lleva mi mentón, pero yo lo voy a poner. Lo trinchamos así. Y la verdad que queda un plato riquísimo, así, de guarnición. Bueno, mientras vamos a poner el aceite en la cubeta, así el culete. Y os explico los ingredientes que lleva. Presione un menú, sofreír, plancha, ajuste el tiempo de cocción. Bueno, mismo le vamos a dar ahí seis minutos. El proceso de cocción comienza. Así, a 160, como está. Aquí tengo cuatro dientes de ajo, sal, el mentón de la vena, y un trocito de tocino, entrevera, ¿veis? Le he quitado ahora mismo la corteza. Y lo vamos a cortar a trozos. Un trocito así, medianos. Vamos a hacer un gran plato de unas sobras. Y como no están las cosas para tirar, bueno, yo es que no tiro nada, la verdad. Yo lo aprovecho todo. Que no os queréis tocinillo, pues lo ponéis con jamón, con chorizo, con lo que queráis. Y si no le queréis poner nada, pues nada. Pues claro, esto le da un saborcito. Lo primero que le vamos a echar es el tocino. Porque si le echamos primero el ajo, se nos va a quemar. Y entonces lo que va a hacer es que nos va a amargar el plato. O sea, que le vamos a coger y le vamos a echar ahí el tocino. Que va a empezar a sofrir enseguida. Y no hay que tenerlo mucho, porque en cuanto cambie un poquito el color, ya está. Bueno, no va a tardar nada en coger temperatura. Incluso podría haber cortado el tocino un poco más pequeñito. Pero bueno, el saborcito va a estar ahí. Y va a ser súper rápido. Ya empieza a sofreír. Y ya está empezando a cambiar el color. Esto ya arranca. El pasinito ya os digo que ya está, que está tan transparente. Pues ahora ya le he hecho los bajitos. Ahí que empiecen a fluir. Y antes de dorarse, echaremos el pimentón. Es súper rápido este plato, ya os digo que es muy fácil. Es una manera de aprovechar la verdura. Que la podéis hacer con cualquier verdura. Eso ya ha sobrado. Pero con col y patata queda buenísimo. Vamos a ir preparando el pimentón de la vela. Ya empiezan a oler los bajitos. Y cuando veamos que empiezan a coger color, ya tenemos que echarle el pimentón. Vamos a ir. Ya se están poniendo los bicos y ya le vamos a echar el pimentón, para esta cantidad le voy a echar una cucharada de pimentón de la vera, le damos una vuelta y sin esperar más, le echamos ya la coli patata que tenemos aquí hinchada, se removemos, vamos a romper los trozos de patata y ahora le bajo la temperatura, 130 grados, a 130, vamos a echarle un poquito de sal, como ya estaba a 160, pues ella ahora ya baja, lo removemos bien. Esto, esto ya está, si ya os he hecho que era un plato rapidísimo y una manera de aprovechar la revendura, ya voy a preparar aquí para servir un plato, ya vuelve a coger de temperatura, damos un par de vueltas y se acabó. ¡Cantelago! Ya, nada más. ¿Habéis visto? ¡Qué guarnición! ¡Qué manera de aprovechar la verdura! Queda riquísimo y huele estupendo, voy a sacar la cubeta porque este calor sigue y no quiero que se me quede ahí pegado. Bueno, pues ya está, aquí tenéis un plato súper sencillo, buenísimo. ¿Qué más os puedo decir? Que es una manera de volver a comer un plato que a lo mejor, pues bueno, lo hubiéramos tirado. Pues nada, aquí no se tira nada, mirad qué cosa más rica, qué cosa más buena. Os lo enseño de cerquita, como siempre. Vamos a mover aquí y ahí tenéis, vale, un trinchado de verdura tan riquísimo. Muy, muy rico. Pues bueno, espero que os haya gustado y como siempre hasta mañana. Bueno amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra vez.